Muy buenas a todos los que seamos, a ti se coge a los hombros que se calienta el teléfono Vaya Mira pues, el rollo esta así, ahorita nosotros vamos... Esta torcido Esta torcido, pero va a pasarle el gatillo dos veces Seguido, seguido Ah, si esta torcido Vamos a componerlo Pausalo Ya, pero si esta grabando, si no va a hacer la cagada de los jodidos Este, vaya Si están corriendo los minutos va Si Los segundos, perdón Aquel día lo había grabado Si, es cierto Lo que pasa es que ahorita Vamos para la nueva Pues que lo que pasa es que tengo que ir a cambiar unos shock al carro Pero, este, la Karina me dijo que la esperara por acá La esperara por acá porque, este No sé, un muchacho dice que fue conseguirse al muchacho Ella y que la esperara acá Tengo 10 minutos para esperarla acá Yo, en lo que yo voy al taller a cambiarle los shock al carro Este, el Brian va a andar en la moto Que él me va a ir a traer que solo vamos a ir a dejar en el carro Por eso es de que la moto anda aquí también, verdad? Porque después me van a preguntar Y la moto, que va a andar? No, es que la moto, por esa razón Que vamos a dejar el taller en el carro Que hagan su trabajo ellos Si, nosotros vamos a andar en la moto un rato, verdad? Quizás, medio día, no lo sé Depende como usted, de clientela Cuánto tiempo? Cuánto tiempo se va a tardar el mecánico? Si, porque sí En hacer el trabajo Es correcto Porque, imagínate Como te dijera yo? Pero al menos yo acá tengo una duda Tengo una duda de quién será este jodido Saber si ya será un viejo O un patoco 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 O un normalón De su edad Porque a la Karina a veces no se le atina A veces no se le atina Ella se agarra parejo Como dijo ella Le gustó Y vamos Nada de que este Si es cierto No anda viendo cosas Le gustó Y vamos No decirle que Vos le vas a gustar a ella Y te va a tener que agarrar Mira Le entrarías a la Karina? A bien o sea que si te gusta la Karina o? la bonita la Karina llama la atención vos a vos te llama la atención? bien bonita la Karina tu eres si cada quien con su gusto ah si a la historia y la Zara también es de tu agrado? porque hasta la tocaste y viste no había idea mira que ni se ha presentado ahorita a trabajar con nosotros a la Zara le vamos a hacer un video de despejido a ver que es mala onda mas que si buenas ahi que ponga la muerte yo pensé que no lo iba a encontrar bien ya tenia como 10 minutos ya lo sigamos a ir si es que el muchacho me costo me costo a que saliera que saliera que te iba a decir yo pues Brian yo ese lo conozco si si este fue el que llegó aquel día con el terreno asi me estaba diciendo ahorita que venia me dijo pero si yo no he tenido comunicación de tener con el asi me dijo sino que solo un día que llegue me dijo aquel día verdad? ese día que el me fue avisar de que Brian este estaba amarrado no me dijo que exactamente Brian solo me dijo que hay una persona amarrado pues en el terreno y que era este cabrón del Brian pero si bien vosotros si yo iba pasando por ahi cuando lo vi si es cierto Karina pero en este caso que le iba a decir yo ese es Karina si el es el es le digo yo es trancera la Karina va pero ese vive ahi por donde los los sur de esa calle si por ahi porque como el son en la tienda lo miro yo ajá y ayer pues ayer que vine a hacer un mandado lo encontre y le estaba diciendo le estaba comentando de usted porque como me puse a platicar con el ahi como miraba yo ahi que solo risitas era conmigo y entonces yo paré y le dije yo le pregunté por su nombre si me dijo ahi le digo yo aquí vive pues y aquí para dentro me dijo ahi le dije yo y usted en que trabaja le digo yo verdad no ahorita no tengo trabajo no tiene trabajo le digo no fíjate que yo no hace mucho le dije yo este le estaba comentando yo a Michael el muchacho le dije yo que viene aqui como tengo amistad con ella le dije yo llega ahi a la casa este esta buscando personal y el estaba comentando de usted le dije yo y me dijo el ah si me dijo que trabajo tiene el este pues mira pues le dije yo ahi le puede dar a él le dije yo de grabar le dije yo andar con ellos ahi le dije yo ahi también a veces se me va así corriendo creo yo le dije yo a ver que que le dice el si le da trabajo porque si yo miro que el le dije yo como que va a agarrar personal ah pero como hago me dijo porque yo no mucho lo conozco a el si quiere mañana me comunico yo con el le dije yo y yo vengo con la tele le dije yo aquí le dije para que se choquen para que platiquen me dije a ver en que quédale por eso es de que por dos cosas mas que todo lo traje yo porque la primera es esta y otra de las cosas este como legalmente va no es de que yo lo este discriminando a él verdad porque no lo estoy discriminando pero legalmente va para que el pues mas representable verdad entonces si como quiere verlo mas guapo todavía la carina entonces si eso todavía no callese y entonces le estaba diciendo yo a el verdad de que lo del pelo porque tiene muy grande el pelo entonces le digo yo para que no vayan a haber problema porque a veces cuando asi andan en las motos porque les toca que saliste y llegue a agarrar el trabajo con usted en las motos asi la policia a veces lo que hace por ejemplo le dije yo a el si Michael le da trabajo y le presta la moto para que usted vaya a la nueva le dije yo hacer algún mandado porque siempre los mandan asi o se van en las motos le dije yo entonces la policia ya viene le tira el gran salada le digo yo ajá entonces ya dice ya va que es marero o es algo asi verdad ladrón o algo asi porque no lo confundan le digo quites el pelo usted me dice ay elba lo siento pero ay dios no ahorita no tengo dinero para quitar mi pelo por eso no se vuelve le dije yo vamos yo lo llevo le dije yo al final le voy a pagar le dije vamos le dije yo no como se va a creer me dijo elba y entonces le dije bien hombre vamos hombre asi me lo traje que le voy a quitar el pelo no se si ustedes me acompañan a que miren que no es mentira porque de repente Brian así como el va que me mira que yo voy con el porque me vio que yo venia con el va de repente me voy con el para la nueva y me va a decir que yo chichiris voy a ir para que mire para que vean que es mal pensado es mal pensado yo le estaba comentando a Brian que nosotros vamos para la nueva voy a llevar el carro a cambiar el Oshoki y por eso a Brian andan a moto porque como nosotros vamos a ir a dejar el carro y nosotros vamos a andar en moto pues seria seria bueno pero como te llamas? primero que nada porque yo no te conozco yo me llamo Edvin pero como? yo por Paco lo formato pero si es de la misma cosa por Paco para mi para mi pero este que te iba a decir ah este ya son mayor de edad o? cuantos años tienes nuestros 22? si cuantos? 19 tengo pues la Karina puro colaje ya de mi modo y quiera ver ustedes si en verdad va a haber algo o que? esperense hombre ustedes ya no ya pero la Karina no el hecho que les haya dicho que me gusta no jajajajajaja a santa cuna el hecho que les haya dicho a ustedes de que me gusta el no quiere decir que tal vez me voy a tener algo con el ustedes que saben si yo le gusto a el ah desde luego que se encaramó la moto ah no porque tiene necesidad que le vayan a quitar el pelo y necesidad del trabajo por eso se encaramó la moto eso tiene mucha razón y por eso y por eso les digo yo que fuera bueno que donde le voy a quitar el pelo ustedes vayan a grabar para que vayan o vayan a andar pensando mal y usted también que diga que soy santa cuna usted esta diciendo usted esta diciendo pero osea para el amor no hay edad no puede no hay edad pero es que todavía no se sabe nada es cierto que yo dije que lo que yo lo que le gusta lo que le gusta me lo como pero solo fue por decirlo osea no no piense mal no piense mal usted me lo van a chivear yo suave la llevaba con él y ustedes ya lo voy a espantar ya no no lo van a espantar ustedes no la hacen yo suavecito la llevaba no pero usted que sabe que tal vez usted que sabe que tal vez se le va a salir mas tremendo que el diablo ah pues si no se mira humilde el muchacho se mira se mira osea de los mas callados se espera bastante es cierto es cierto todo tan teño osea que tiene 19 años paquito puchiga paco esta bien va pero que te iba a decir dios osea que la carina te va a hacer un buen cambio mas que todo para ver así me estaba diciendo dijo que me iba a quitar el pelo y por esa razón yo no osea a la nueva a la nueva osea no importa donde la cosa es que quite el pelo osea ahorita se van a ir conociendo ahorita ustedes pues conllevan lo que es una amistad mas que todo ah si si pero aquí no ha habido nada ajá contame ahi en el reparo hay peluquería también una pura orilla de la calle si también ah ah para allá para que no para hay que ir ahi entonces este acompáñenme bueno pasen ustedes pasame los otros no yo digo que ustedes deberían de pasar porque como le digo si hay en el reparo pues por ahi nos parqueamos a ver que onda y ya y vamos a ver que repienta vamos para que miren para que no piensen mal verdad porque ya me dijeron faltacundas me dijeron me ofendio michael me ofendio me estoy tan ofendida por dios va que si no va mira pues mira pues nosotros vamos a dejar este video por acá la carina nos ha dicho que lo haciéramos y nosotros donde hay buen chisme ahí vamos verdad para que no piense mal o sea la carina lo dice para que no piense pensemos mal al menos yo no voy a pensar mal pero o sea para llevar todo el proceso pues hay que ir entonces vamos a dejar este video hasta acá este vos ryan y pues vamos a ver que dice el peluquero por allá es que ella no quiere nada no puede casaca mas bella esa va ni ella se lo cree eso lo si decir hombre va entonces vamos a dejar este video hasta acá y pues ahí pegarle un enfoque ya me muerto ya me muerto le digo que me lleve el porque yo me pongo nerviosa al andar cargando alguien va es que la lleve el entonces lo bueno mira Paco que vas a tener moto 200 eso es lo bueno eh ay es gracioso también ve va pues ahí los alcanzamos le sigo pues si Mike porque crees están los pases va la cara es los pases yo no le sigo el rollo para no llevar ganas de echarlo porque por gusto lo ando vos crees que por gusto ella va a invertir cortar el pelo no para que tiene paz yo no le creo que como diría marvin por ahí ni lo que se harta le creo digo no yo solo le sigo el rollo vamos nos están dando pues contenido y todo eso lo que me da risa a mi es que no le quiere sacar ningún provecho si es si es le vas a invertir algo por gusto pues si es si es entonces vamos a dejar este video hasta acá vamos a ir porque es la onda y entonces si Ryan pues nos vemos hasta la próxima